Vámonos a Copa Oro, momento 17, la tercera semana. Vámonos. Cocarica 3, Guayana Francesa 0, Canadá 0, Honduras 0, Parama 3 y Minanica 0, Micahua 0, USA 3. Micahua 1, Sábado 1, Curaçao 0 y México 2. Eso pasó y Cocarica muy bien, muy bien, Cocarica muy bien, muy bien. Y Guayana Francesa no ganó ningún partido, y no ganó ningún partido, y ya, nomás. Y Honduras, Honduras ganó, perdió y empató, y hizo 4 puntos, nomás, hizo 4 puntos, y Canadá hizo... Hizo así, y nomás, tengo eso, y muy bien para Canadá, muy bien, y Calico, segundo lugar, muy bien. Parama, muy bien, y muy bien para Parama, y Marenica, ahí más o menos, y más o menos. Y Micahua no hizo ningún punto, no jugó bien al fútbol, Micahua. No jugó bien al fútbol, y Estados Unidos muy bien, Estados Unidos comenzó mal, y acabó bien, acabó bien. Y bien para, para Jamaica, y muy bien, muy bien. Y Calico, Jamaica, y, y Sábado. El gol 2, y, Curaçao, Curaçao jugó bien, y, son buenos los jugadores, y no me da falta de gol. No me da falta de gol, y, juegan bien, y no me da falta de gol. Y México, muy bien, y, muy bien para México. A ver qué hace, no va a ser, a ver qué hace. No pero mucho en México, no pero mucho en México, a ver qué hace. Y los partidos de la 4 de final, vámonos con los partidos de la 4 de final. Cocarica, Parama, va a jugar Cocarica, Parama. Estados Unidos, Estados Unidos, Sábado. Estados Unidos, Sábado. Y México, Honduras, y Jamaica, Canadá. Muy bien, muy bien los partidos, van a estar buenos los partidos. Los, los 4 de final, van a estar muy, muy buenos. A ver qué hacen, a ver qué hacen los, los equipos. A ver qué hace, Cocarica. Cocarica, a ver qué hace, y Parama. De hecho, pasa bueno. Parama y Cocarica hacen, a ver qué pasa. Y, Estados Unidos. Y, y Sábado, a ver, Sábado dará sorpresa. A ver, Sábado dará sorpresa para llegar al semifinal. A ver, dará sorpresa a Sábado. O, a ver. Y, México, a ver. A ver, México va a la semifinal, a ver qué pasa. Y, a ver qué pasa con México. A ver qué pasa. Honduras es muy, un tipo, muy, es fuerte. Cuando juega con México, juega bien. Cuando juega con México, juega bien. Y Jamaica, Canadá, son un tipo, que no son, Que no son que importan para ir a la semifinal. Jamaica, yo pero, más de Jamaica. Yo pienso que Jamaica va a ir a la semifinal. Yo pienso que Jamaica va a ir a la semifinal. Yo pienso que Jamaica y México. Y Estados Unidos y Cocarica van a ir a la semifinal. Yo pienso. Cocarica, Estados Unidos, México y Jamaica van a ir a la semifinal. Ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Ok. Luego para otro video. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Oh. Voy a decir los goles. ¿Cuántos goles me quedaron? Ok, vámonos con los goles. La primera semana fueron 17 goles. 17 goles. Y la otra semana fueron 14. La segunda semana fueron 14 goles. No todos los equipos. 14 goles. Y esa semana fueron... 14 goles también. 14 goles también. 14 goles también. O son 13, perdón. Son 13 goles. Son 13 goles. Son 13 goles. Y... Son... Son 7... No. A ver. Déjame... A ver. 13. Son 13 goles. 13 goles esta semana. La primera semana fueron 17. La segunda semana fueron... Fueron... Fueron 14. Y la... Y la tercera semana fueron... 13 goles. No todos los equipos. Ok. Veo para otro video. Muchas gracias. Veo para otro video. Así seron goles. Bye. Bye. Bye.